Las personas tengan la edad que tengan, quieren vivir de forma independiente, con la tranquilidad de que si les pasa algo, hay alguien ahí para ayudarles. CareLife es un sistema innovador que permite a las personas ser más autónomas, vivir mejor, más seguras y durante el máximo tiempo posible en la comodidad de su hogar. Para ello, se instalan sensores de presencia y apertura de puertas en la vivienda del usuario que permiten al sistema generar avisos de forma automática cuando detecta situaciones fuera de lo normal. ¿Cómo funciona? Puedes configurarlo de diferentes maneras para detectar situaciones de riesgo. Vamos a ver algunos ejemplos de estas situaciones en el caso de Noah y su madre Ana. Una noche Ana va al baño y se cae sin poder avisar a nadie de lo sucedido. CareLife detecta que ha pasado más tiempo del esperado y envía un aviso a Noah que va a casa de su madre para ayudarla. Afortunadamente, todo ha salido bien gracias a este sistema. Ana se levanta muy temprano porque le gusta madrugar. CareLife sabe que se levanta entre las 8 y las 9, pero ya son las 10 y no se ha levantado aún, por lo que el sistema envía un aviso a Noah que llama a su madre. Ana le dice que ha pasado muy mala noche y se quedará en la cama todo el día. Noah organiza su agenda para poder llevarle comida a casa y que así no se levante. Ana ha salido de casa a dar un paseo como hace habitualmente. Cuando volvía a casa, se ha desorientado al haber anochecido antes de lo que ella esperaba. Han pasado las horas y CareLife ha detectado que Ana no ha vuelto a una casa, por lo que el sistema envía un aviso a Noah que preocupada llama a Ana y le pregunta dónde está para ir a buscarla y llevarla a casa. Siempre puedes contar con el apoyo de CareLife que aumenta la seguridad de las personas, que hacen vida independiente y ofrece más tranquilidad a sus familiares.